Hola gente, quiero mostraros lo que me he encontrado hoy en el gallinero cuando he ido a recoger los huevos me he encontrado pues este huevo que está totalmente roto pero es la primera vez que me lo encuentro o que me encuentro un huevo así y sobre todo he recogido he recogido dos huevos y me he extrañado bastante por el color que me he encontrado del huevo roto porque resulta que cada gallina pone un huevo de cada color y el color gris todavía no ha puesto ninguno y sospecho que este huevo lo he puesto esta mañana cuando yo he abierto el gallinero yo sospecho que el huevo ya estaba en el gallinero porque no me ha dado por mirar entonces he ido a mirar las imágenes que vais a ver ahora y bueno vais a ver lo que ha pasado con este huevo que no es el gallinero y chéreo a ver si lo ha pasado con este huevo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.